Por fuera, pues a otros países, son los chilenos y los peruanos por el tratado que ellos tienen. Entonces ellos tienen como las mismas garantías de los españoles en cuanto a solicitar un trabajo en España. Para nosotros los colombianos es complejo porque primero tenemos que pasar por un sistema que ellos tienen que se llama de difícil ocupación, ¿cierto? Uno entra como a una página que ellos tienen de unos, digámoslo así, unas ofertas que los españoles como tal no quieren como ocuparlas. Entonces las empresas están obligadas a contratar gente de otras partes porque los mismos españoles no quieren ocupar esos lugares. De ahí sí se puede como de pronto tener una oferta, siempre y cuando esté como el trabajo que uno quiere, la labor dentro de ese listado, ¿cierto? De resto, ya tendríamos que buscar como otras alternativas para trabajo. Si tú vas como estudiante, pues si tienes visa de estudiante, puedes trabajar 20 horas. Te dan el permiso de trabajo por 20 horas. 20 horas para estudiar y 20 horas para trabajar. A ver, ¿qué otra alternativa tenemos para en cuanto a trabajo? Bueno, ya lo del asilo político. ¿Qué otra alternativa? No sé. Luis, ¿qué nos puede decir? ¿Qué otra alternativa hay como para...? Ah, bueno, de pronto... Mauricio, si le está pasando ese problema con lo del taxi, pues lo del asilo, más que político-humanitario, que aunque luego no se lo cogieran, seguramente se lo denegarían, pero como van a tardar tres años en denegárselo, pues puede estar legalmente trabajando y residiendo esos tres años. Y luego pide el arraigo. Y es legal, Claudia. O sea, son caminos que el Estado nos deja. Que no es que sea nada... Es un camino. Porque la otra opción es que venga como tú, como estás haciendo tú ahora, te vas a venir, busque a alguien que le quiera contratar, que seguro que le iban a contratar, ojo, en el tema de Cabify o de Uber. Si te dedicas a la automoción, Mauricio, ahí te van a contratar. Pero tendrías que venir como Claudia, como de visita, hablar con la empresa que te va a contratar, volver a Colombia con los papeles del contrato, y ahí en el consulado, arreglar y ya volverte ya con toda la familia. Yo veo esas dos opciones. Sí, me parece buena. Mira, yo busqué una opción que es con el estudio, pero a ver, si tú solicitas visa de estudiante y tienes familia, puedes venir con tu familia, ¿cierto? Siempre y cuando tengas los medios económicos, para la solvencia económica, pues, para cubrir tus gastos y los de tu familia, ¿cierto? Bueno, aparte de eso, tienes una profesión, España tiene un sistema educativo excelente, uno de los mejores del mundo, entonces, es como aprovechar también como esa posibilidad. Otra es hacer un voluntariado, otra es hacer un voluntariado, en España hay muchas ONG que necesitan gente para hacer voluntariado y también te pueden dar un permiso para trabajar. Cuando estés haciendo el voluntariado, puedes también obtener el permiso para trabajar 20 horas a la semana. Yo creo que otra posibilidad es como para, pues, ya sería, no sé, como esa. Yo, la verdad, sí me llama mucho la atención frente al tema del estudio, de verdad. Bueno, pero en sí no, esa opción yo la he visto, pero siempre, como tú dices, hay que sacar bastante una economía como buena y eso, no solamente que tenga mucha plata para pagar esa, y sostener la familia también allá, ¿entiendes? Entonces, por esa situación es muy difícil, porque tendría que sacar bastante plata y en sí no tengo esa cantidad. Claro, entonces, no, debería lo de pedir el asilo. Sí, se llama así, y hay mucha gente que lo, vamos, se lo están tramitando, hay muchos invitados. Que insisto, es un camino, porque luego al 97% lo deniegan, pero lo deniegan a los 3-4 años. Y aquí hay una ley que cuando una persona lleva 3 años, puede ya quedarse definitivamente por arraigo, que se llama. Entonces, cuando pasan los 3 años, el asilo te puedes olvidar, te da igual si lo deniegan o no, y pides el arraigo, y ya está, y ya está arreglado. Y luego 2 años más, hasta podéis pedir la nacionalidad, que lo sepáis, el que quiera. Y de pronto... A un chino, a un africano le piden 10 años, a vosotros solo 2 años. Sí, y lo bueno, Mauricio, es que, Mauricio, es cierto, tú que eres conductor, hay una ventaja también muy grande, que para los colombianos podemos hacer el canje de la licencia de conducción en España. No tengo acá como el procedimiento, pero sé que sí existe ese convenio, porque un amigo, el amigo mío que está en España, hizo el canje. Entonces, eso es como también una ventaja para ti, ya que tú eres conductor y te puedes como, no sé, tener un trabajo en Uber, o no sé qué otras plataformas de transporte se maneja allá en España. Sí, yo creo que lo más importante es como la conexión en España, ¿no? De la empresa o esto, pues... Pues uno acá en Colombia, no tengo cómo conectarme con alguien... La empresa te la presento yo, Mauricio. He hecho varios vídeos con un chico, los puedes ver en YouTube, que trabaja en Cabify, que es la competencia de Uber. Ahí siempre están contratando conductores. Entonces, sería como, mejor dicho... Sí, sí, yo te presento a mi amigo y él, vamos, trabaja ahí. Sería para mí una bendición, ¿entiendes? Porque... 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 Pues sí, uno, como te digo, yo salgo a trabajar todos los días, pero... Pero... Pero uno siempre... Sale con mucho temor por la situación de la ciudad. No me extraña, se te puede montar cualquiera en el CAC, sí, supongo. Lastimosamente, nosotros andamos desarmados. A mí me pasó un caso que recogí unos muchachos jóvenes y la carrera de cerca era como una mínima, la que le llaman mínima aquí, como decir, seis cuadras. Y ahí iban armados y me cogieron con el revólver y me quitaron todo lo que llevaba en el CAC. Pero gracias a Dios, a mí ya me ha pasado dos veces, pero nunca he prestado resistencia. Porque pienso primero en mi salud. Claro. Vamos, es que no la prestes nunca. Porque las cosas materiales, mira, que las den. La salud, la vida, no nos la devuelve nadie. Hazlo siempre así, Mauricio, ¿eh? Sí, siempre lo he hecho así, siempre he tratado como de calmarlos, tranquilos, que yo no, yo les entrego todo ahí mismo. Y trato de tranquilizarlos porque ellos están nerviosos en el momento que las asaltan. Claro, ellos están todavía más nerviosos, lo malo que tienen las armas. Eso, y pues sí, y pues no los he querido, hubo un caso que fue ubicarlos, pero no los quise denunciar porque me metí en líos. Porque tenía que dar la dirección de mi casa, tenía que dar mi nombre, entonces mejor lo dejé así. Pues también puede ser más inteligente. Dejé las cosas y gracias a Dios, pues ya después trabajando, volví a recuperar lo que me quitaron. Pues eso sería motivo, yo creo, para que por lo menos el asilo, por razones humanitarias, te lo admita a trámite. Porque está en peligro tu vida, es lo que dice la ley. Entonces no va a haber funcionario que ante un testimonio así no pueda tramitártelo. E insisto que luego lo denegaran dentro de tres o cuatro años, te va a dar igual. Porque a todos estos venezolanos no os creáis que se lo van a dar, ¿eh? Dentro de tres o cuatro años todos fuera. Pero no les van a echar porque ya como tendrán el arraigo, que es lo que os he tratado de enseñar siempre en los vídeos. Pero estos de la tarjeta roja no les han dado el asilo, no nos confundamos. Les han aceptado que lo están tramitando. Y mientras pueden trabajar y vivir. Pero ese es el enganche que yo os enseño, que a los tres años hay otra ley, el arraigo. Y eso es legal, Claudia, que yo sé que a ti un poco no te gusta, pero es la ley, es legal. No, no, no es... Hombre, también es muy cierto que es muy distinta. Ya, si yo te entiendo, Claudia. Es muy distinta tu situación, la de Claudia, que la de Mauricio. Son situaciones diferentes, aunque los dos es de Colombia. Por eso os he querido yo presentar, para ver ese contraste. Si queréis añadir algo más. No está saliendo en directo, pero lo estoy grabando por si acaso, para luego ponerlo. Es que tengo un problema técnico, pero como ya estaba incitaos, digo, vamos a hacer la consultoría. Y ya está. No, pues Luis, no sé de pronto qué información requieres sobre los procesos de estudio. Sí, yo lo que quieras tú añadir o si quieres otro día ya lo hacemos en directo, otra vez los tres, si queréis. Que a ver si soluciono este rollo. Pero vamos, lo importante que era la consultoría, ahí está. Y si me queréis preguntar algo vosotros, porque también os he querido dejar en hablar, porque también como Claudia sabe mucho también del tema, pero vamos, si cualquier pregunta que yo os pueda dar. Yo, Mauricio, no te preocupes, que yo a Cabify te la presento. Que además conozco al fundador también, aparte, por otro lado. Trabajo te digo que no te va a faltar. En el ramo de la conducción, vamos. Madre mía. Es como una esperanza, ¿no? No, no, pero te lo digo en serio. Aquí dejamos a Claudia de testigo. Para mí es como... Tú cuando estés en España me contactas. Luis, que soy Mauricio. Que he llegado. Y yo te contacto con Cabify. Y eso siempre están buscando conductores. Te van a pedir eso. Que tengas arreglado el papeleo que tiene los dos caminos. Lo que está diciendo Claudia te lo ha dicho perfecto. Los dos caminos. Yo veo más el del asilo más rápido. Más rápido. No es tema político. Es más por tema humanitario. Sí, ayúdame. Yo creo, Mauricio, o sea, en España hay mucho trabajo. O sea, mucho trabajo. Que no es fácil uno llegar y que conseguir trabajo ahí mismo. No. O sea, lo bueno de nosotros los colombianos es que somos muy... Y somos personas que no nos quedamos quietas y buscamos por donde sea como los medios y los recursos para salir adelante. Pero tienes que ser como los que no nos quedamos quietos. Y no tienes que ser como un poquito paciente. No, no. Que hay, va a ser... Y al otro día vas a hacer trabajo. No, más tiempo. Y eso depende de cada persona. ¿Cierto? Lo insistente que sea las cosas. Entonces hay mucho trabajo, sino que hay que saberlo buscar, hay que saber contactar. O sea, ahí lo importante es el voz a voz. O sea, es comunicarte tú con otras personas, decirle tu situación y esas personas le dicen a otras personas y dicen, ah, yo tengo tal persona que necesita hacer aseo, de limpieza o así. Entonces es como estar abierto a todo lo que se le ofrecen a uno, pues desde que se ha alejado, obviamente. Porque muchas veces, a veces, si a Miguel estamos pensando, vamos a conseguir el mismo trabajo que tenemos en nuestro país de origen y no. Y uno tiene que empezar de cero. De cero, entonces, es echar para adelante. O sea, en lo que se puede hacer, lo hacemos. Como si queremos, pues, como tener una mejor, créame que, no sé, España nos ofrece muchas alternativas. Y como dice Luis, hay que emigrar con responsabilidad. Llegar con cierta cantidad de dinero, por si, pues para no pagar necesidades. Entonces, es como planearlo muy bien. No hice uno a la loca y ya. ¿Cierto? Es como planearlo súper bien, organizarlo súper bien, sin afanes. Si ya esperaste mucho, bueno, puedes esperar otro poquito más, pero cuando tengas todo organizadito, ya. Para arrancar y empezar de cero. No, sí. Pues es mi opinión. Eso es lo que tú dices, la verdad. No, yo gracias a Dios, aquí he sido muy organizado. Y yo, 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 aquí en mi ciudad, yo nací en esta ciudad, en Cali Valle. Yo llevo trabajando desde, desde. Desde los catorce años, he sido muy organizado. Y. No te preocupes, Mauricio, si. No, me disculpas. ¿Qué? Es que es un poco difícil. Es difícil a veces la situación que vivimos nosotros los colombianos. Las situaciones que me han pasado. Ajá. Y. Y para mí es una bendición estar aquí con ustedes dos. Porque. No te preocupes, Mauricio, que para eso estamos. Te vamos a apoyar. Mira, mira todo lo que te ha hecho Claudia. Yo te voy a presentar acá a los de Cabify cuando vengas por aquí y para adelante. Y has actuado muy bien cuando te han pasado esas cosas. Has actuado perfecto. Ajá. Y. 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 Pues sí. Y he luchado mucho, como dices tú. Desde los catorce años y gracias a Dios. Y has conseguido lo que te iba a decir. Oye, se te ve que tienes una buena casa y eso. Ope. ¿No? Soy muy organizado, trabajo catorce horas diarias y trato de mi casa al carro y el carro a mi casa. Cuando descanso me quedo todo el día aquí en mi casa con mis hijas y trato de trabajar muy duro como para tratar de vivir bien. Porque cuando estaba niño, pues, viví situaciones muy, muy, muy difíciles. Y mis hijas, gracias a Dios, pues no viven lo que yo viví. Ya me, ya me contó Claudio un día que hubo, que allí en Colombia hace, pues, unos cuantos años, pues que era muy difícil. Muy, 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 muy. Con lo de Pablo Escobar. No, yo en ese tiempo era un niño. Entonces, gracias. No, sí escuchaba esas cosas, pero estaba muy jovencito. Entonces, casi no le prestaba atención porque, pues. Pues casi mejor. Sí, estabas en otro mundo. Ajá. Tenía como catorce o quince años cuando me acuerdo del señor que fue como muy famoso en el país. En el país, no. En el mundo entero. En el mundo entero, eh. No, que no, buena ciudad. Mira, si se vino, mandó a la familia para acá y le iban a dar el asilo en Alemania a la familia, pero los americanos, los norteamericanos presionaron para que nada y tuvieron que volver el avión otra vez. Sí. Pero éramos niños, todos nosotros éramos niños cuando aquello. Pero yo lo he leído. El avión con la familia de Escobar llegó hasta Europa y Alemania le iba a dar el asilo, pero Estados Unidos llamó a Alemania que no, que no. Bueno, y tuvieron que volver. Bueno, ahora nosotros vamos para adelante y ya está, que es lo que se trata. Mauricio le apoyamos, a Claudia también. No, para mí es una bendición para mi familia estar con ustedes dos. Es algo que le doy gracias a Dios porque empecé a mirar las redes sociales a buscar ayuda como poder viajar a España. Y poco a poco fui viendo y fui viendo y hasta que vi los videos de Don Luis y me parecieron espectaculares porque era gente real que llegaba a España y me quedaba yo viendo. Hasta que mi esposa me estaba diciendo últimamente, ya no quieres comer por estar viendo el celular. Y yo le digo, no es que he encontrado una cosa. Me llama mucho la atención. Han llegado a España y en estos momentos se están yendo a vivir a un pueblo, están sin papeles y tienen la posibilidad de salir adelante. Entonces ella me decía, pero deja de estar viendo tanto el celular porque yo llegaba y lo primero era el celular y ver los videos y repetir los videos de YouTube. Entonces me pareció algo muy interesante y ver que es real, no es un juego. Y yo le dije a mi esposa, mira, 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 estas personas han llegado a España, él los está entrevistando, están pidiendo asilo. ¿Será que a mí me van a asilo? Pues a mí se me metía y yo decía, con tantas cosas que me han pasado en el país y entonces yo decía, ¿será que a mí me van a asilo si cuento mi testimonio? Entonces, ahorita veo que se están haciendo las cosas y... Pues mira, Mauricio, ahora el protagonista eres tú. Fíjate, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a ser luego tú el que ibas a salir? Sí, y te digo más, y ibas a venir, pues fíjate, de una forma legal, porque puedes pedir el asilo humanitario y trabajar legalmente, vamos, que no... Ni siquiera sin papeles, porque... O sea, que te ha venido bien, te quiero decir. Ay, sí, Luis. Claro, porque si no, ¿cómo ibas a saber tú esto? Pues ya lo sabes. Y yo me comprometo a presentarte a Cabify, que siempre están buscando gente. Y lo que dice Claudia es perfecto, además. Hay que preparar las cosas, pues tal como tú eres, Mauricio. Bueno, como soy los dos, porque yo os he conocido un poquito así en la distancia y sé que los dos son muy metódicos, muy organizados, como hay que ser exactamente. No venirse a lo loco, sino preparar primero la información, las cosas. Y ya está. Yo mi opinión es que sí que te darían el asilo, vamos, el trámite, que es lo que le dan a todo el mundo. A los venezolanos es lo que les están dando. Y con eso ya a los seis meses puedes trabajar. Tendrías que venir con un colchón para esos seis meses, para aguantar esos seis mesecillos. Es que un colchón. ¿Qué corréis? El que dices, es muy charro y qué colchón. Es que yo le hago maleta. Expresiones de cada uno, de cada país. Pues nada, si queréis lo dejamos aquí. Yo lo he grabado. Si puedo, pues lo pongo en YouTube. Y si queréis otro día lo hacemos en directo, otra vez los tres. Ya, cuando arregle esto. Es que a mí no se me ve. Tengo aquí un fallo técnico. Pero bueno, lo importante es la consultoría, más que el vídeo. De todas maneras, yo le agradezco mucho a don Luis. Te agradezco mucho a ti. Y gracias por haberme escuchado. Sí, Luis, te queremos. Mucho, mucho. Y yo quiero a vosotros. Mis amigos de todo el mundo. La gente quiere mucho porque lo que él está haciendo son poquitas las personas que hacen eso por el prójimo. Y yo creo que Dios, desde arriba, ve todas esas obras. Sí, Luis, es un angelito. Que nos... O sea, es que una persona que se tome el tiempo para hablar con otras personas que ni conoce, de explicarles de manera desinteresada, de ser paciente, de atenderlos por Instagram, de atenderlos por YouTube, desplazarse porque sé que vive un poquito lejos de pronto de Madrid. Entonces, eso dice mucho de una persona. O sea, demasiado. Y yo digo que vas a tener muchos amigos en todo el mundo por tu vibra, por tu buena energía, por tu manera de hacer las cosas. Para mí vosotros sois mis amigos. Claudia, Mauricio y todos los demás. O sea, yo disfruto. No me cuesta nada. Y me gusta hacerlo. Vamos, que no... Lo que quiero es que entre todos lo hagan también. Que todos lo hagamos. ¿Sabes? Exacto. Que es lo que se trata entre todos. Porque uno hace poco. Pero si nos vamos sumando, esto al final puede cambiar el mundo. Os lo digo en serio. El mundo. Porque no puedes ponerle puertas al campo. Y vosotros queréis venir. Y Europa, España, en este caso, necesita. Porque en España no... Cada vez somos más ancianos. No nace nadie. Y a día de hoy... No es verdad. Muy poquito. Y a día de hoy te paseas por Madrid o por donde quieras. Cualquier sitio de España. Y la mayoría de la gente que está trabajando, gente que ha venido de fuera. La mayoría. O sea, que aunque no lo creáis, os necesitamos. Tanto o más, nos necesitamos mutuamente. Os lo puedo asegurar. Un país sin personas, ya me dirás, ¿para qué sirve? Sí, total. Claro. Un país sin población, o que solo queden ya viejecitos, cuatro viejecitos, que es lo que le ha pasado a todos esos pueblos. Pero es que le está pasando a España en general. Os lo puedo asegurar. O sea, necesitamos tanto o más que vosotros a nosotros. Y es lo mismo. Si aquí se puede trabajar, aquí necesitan conductores. Y Mauricio está harto de que le estén ahí fastidiando la vida, pues porque no, pues ya está. Y Claudia le apetece venir aquí a la escoriada a conocer la biblioteca y tal. Pues vente para adelante. Amo esa biblioteca. Yo te la voy a enseñar. Cuando venlas, Claudia. Y a Mauricio le presento a Cabify, que siempre está buscando gente. Que nada, si queréis añadir algo más. No, yo ya, ya porque me devuelve y ya para... Ya te has quedado la última ahí en el trabajo, ¿no, Claudia? Sí. He visto que se han ido despidiendo todas tus compañeras. Sí. Pues ya está. Si Mauricio quiere añadir algo más. Y si no, en otra ocasión, hacemos otra consultoría. Dentro de una semana o dos, cuando os apetezca. Yo le agradezco mucho. Estuve luchando mucho por esta conversación con él. Habíamos quedado la otra semana y no se pudo, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y me puede conectar con él hoy y gracias a Dios, pues le agradezco. De corazón le agradezco. No me tenéis que agradecer nada, Mauricio, en serio. Como dice un refrán aquí en España, no sé si allí lo tenéis. Hoy por ti, mañana por mí. Ya está. Si algún día podéis hacer algo por mí, yo os lo diré. Descuidad. Ya os diré yo lo que podéis hacer. Ya tiene dónde llegar. Acá a Colombia. Ya has dicho, Claudia, que se ha ido la... Que ya tienes dónde llegar a Colombia. Tienes dónde llegar a Cali, que Cali es súper bueno, súper bueno. Y ya tienes dónde llegar a Medellín, que es súper bueno. Ánimo, Luis. Pues nada, amigos. Aquí ya son las doce y media de la noche ya. Me voy a retirar ya a dormir. Hoy os he despertado a los dos. Dale las dojeras que tengo después que me he despertado. A Claudia le he despertado a las tres de la mañana, Mauricio, para decirle que hoy salíamos. Que teníamos la consultoría contigo. Me despisté y no me di cuenta de la hora. Aquí eran las nueve. Y a Mauricio creo que también. A los dos, es verdad. Os avisé a los dos. Digo, oye, que ya voy. Os pido disculpas. Os pido disculpas, ¿no? Con el celular mío duermo al lado. Yo pensé que lo teníais apagado y que lo veríais al encender. Yo es que lo apago. Yo por la noche lo apago. Digo, mira, ya. Hasta mañana. Pues que un fuerte abrazo a los dos. Desde Madrid. Me ha encantado estar con vosotros este ratito. Aunque hayamos estado los tres. En serio. Igual. Te a gusto. Igual. Y nada. Me tenéis ahí en Skype a lo que queráis. Cuando queráis, vosotros escribirme lo que queráis. Y estamos en contacto. Luis, yo de pronto en Instagram, entonces digo lo de la visa de estudio porque están preguntando mucho. ¿Listo? Sí. Otro día lo hacemos. Y si quieres estar Mauricio, pues puede estar perfectamente. O si no, tú, Claudia, explicándolo. Escuida. De todas maneras, lo he grabado. Lo he grabado. Si queda bien, lo subo a YouTube y ya está. Sin dificultad. Adiós, Mauricio y Claudia. Muchas gracias. Nada. Chao. Un beso fuerte a los dos. ¿Vale? Un beso. Chao, chao. Adiós. Y lamento que no me hayáis podido ver por el tema técnico. Adiós a los dos. Hasta el maño. Chao. Chao. Chao.